¿Cuál es el partido del fútbol de Abibondo? ¿Es uno de los conjuntos que siempre mola jugar contra ellos, que siempre miras en el calendario y siempre te fijas cuando tocan? Falta Neymar en principio, lesionado en el último entrenamiento. Buena noticia. Sí, buena noticia porque estaba a ser uno de los jugadores claves de Barcelona. Ahora sabemos que la plantilla de Barcelona es bastante fuerte con Ocea Neymar. Por eso estamos preparados para eso y sabemos que vamos a encontrar un rival bastante fuerte. Y después de varias semanas ya jugando en ese once inicial, ¿estará Luisinho en el Nou Camp? Bueno, estoy a trabajar para jugar siempre todos los partidos. Ahora solo sé ir al día de un partido, pero estoy confiante que pueda jugar y ayudar a la equipa. Armando Palleiro, Deporte Campeón. ¿Cuál es la estrategia para intentar anular a un equipo que tiene tantas y tantas virtudes como el Barcelona? Bueno, sabemos que no hay una estrategia definida porque sabemos que el Barcelona tiene bastante potencia, tanto defensivamente como ofensivamente. Y sabemos que es difícil. Ahora ganas tenemos de errogar este partido, tenemos esa ilusión. Y es con esos puntos fuertes que vamos a aproveitar eso, esa ilusión, esas ganas y intentar desfortar al máximo también un partido. Luisinho, hoy el míster te probó un poquito en la posición de medio centro, no puede jugar a Mosquera. ¿A ti te importaría jugar ahí? ¿Te sientes cómodo? No, me mató allí porque cuando me mató allí estábamos, esa equipa estaba a hacer de Barça y por eso es que me mató allí. Ahora no me importaba, no, porque también no es una posición que desconhece, porque también ya jugué en Portugal. Ahora sé que no tengo rutinas de medio y solo probó por causa de eso. Luis de la Cruz, Diario Bás. Lo que está claro es que después de estas últimas semanas, Luisinho está más contento. Hombre, normal. Normal porque las cosas cambiaron. Estoy a errogar. Y vosotros conocíme que un jugador siempre gusta de jugar y yo vine siempre a jugar el año pasado y de un momento para otro dejé de jugar. Ahora claro que estoy contento, estoy feliz por poder participar, por poder ayudar a la equipa. Y bueno, estoy contento y creo que seguido así que las cosas puedan ir a buen ritmo también. ¿Esperas que todo esto cierre la puerta, que se hable de tu futuro, que si está en el Deportivo, que si está fuera, que sea inequívoco? Yo creo que esto ya está más que cerrado. De todas las partes ya está todo falado. Por eso ahora es olhar para adelante y no pensar más en eso. ¿Y ahora cómo se hace para puntuar en el Camp Nou cuando no están, como el año pasado, de celebración? Porque todo hay que reconocerlo. Y que vienen además de empatar, de perder dos puntos en Valencia, para cómo funciona ese equipo. Bueno, sabemos que es difícil. Qualquer equipo que va a Barcelona, no solo Deportivo, sabemos que es bastante difícil puntuar allí. Ahora yo creo que también tenemos las nuestras armas y tenemos que meter esas armas en campo y demostrar que también estamos allí para jugar. El fútbol es 11 contra 11 y no vamos regalar nada y vamos por el partido también. No eres entrenador, pero bueno, estás ahí entrenando. ¿Crees que vamos a ver un Deportivo muy diferente al de estas últimas jornadas por el hecho de jugar ante el Barça en el Camp Nou? No, cada partido tiene la suya historia y el míster prepara los partidos consoante los adversarios. Neste momento toca a Barcelona y yo creo que ellos están a montar una estrategia con el Barcelona, porque es el adversario que sigue ahora. Cada partido tiene la suya historia y creo que hay que seguir así. ¿Crees que esta historia va a ser muy diferente a las anteriores? Digo, a la hora de afrontar el partido, de cómo disputarlo, como tácticamente? Claro, va a ser diferente porque sabemos que el rival que vamos afrontar por la frente es un rival bastante diferente de los otros. Es más fuerte, tiene poder más ofensivo, bastante más fuerte con las otras equipas. Ahora, la estrategia pasa por no sofrer un gol tan cedo y, claro, aguantar el máximo de minutos y no sofrer y intentar hacer después daño en la frente. Sí, está diferente. Está diferente de este año para otro año. Bueno, como tú dices y bien, estamos más competitivos. También la realidad de esta plantilla para otro era bastante diferente. Una plantilla también con más experiencia y eso en el año pasado nos costó un poquito. Yo creo que ahora también el hecho de empezar bien también ayudó a la equipa y yo creo que estamos en un buen camino. Ahora pasaba al Barça, antes que comentábamos que estaba de celebración, pensando también en esos finais de Copa de Champions. La situación es distinta, o Barça siempre o Barça. Pero este año también estarán pensando un poquito en un mundialiño de clubes, ¿no? Bueno, estaba de celebración, pero quería ganar. Y eso es que tengo que quedar claro porque nada nos regaló nada. Acho que también hay que dar mérito al Deportivo el año pasado por lo que fez, empatar en Camp Nou. Por eso, sabemos que era un partido bastante diferente para este año. Ahora sabemos que es el Barcelona y sabemos que este año vamos también encontrar un Barcelona fuerte como el año pasado. ¿Qué diferencia de cómo se fue aquel partido del que viviste, salió el año pasado, a cómo se va ahí? Digamos, mucho más relajado, mucho más tranquilo en este. ¿Puedes comparar un poquito aquelas vivencias con las que te desabora? Bueno, no tiene nada que ver, el año pasado sabíamos que rogábamos a categoría, era un partido bastante tenso para nosotros y este año no tiene nada que ver. Vamos a medio, rogar, sabemos que es un partido también bastante importante para nosotros, pero en este momento, si perdemos o ganamos, no va a alterar nada en la tabela classificativa. Por eso, claro, cuando pasado había una presión extra, por eso es que fue vivido de otra forma, el empate nos showó bastante a mucho y claro que quedamos contentos porque quedamos en la categoría. Supongo que es uno de los partidos más tensos que recordarás, ¿no? Sí, sin duda, fue un partido tenso porque también no rogué, se sofre bastante fuera y claro que es un partido que te vas siempre recordar para el resto de la vida. José, empeño. Pepe Torrente, Cadena Copa, teniendo en cuenta el rival, el campo, la dificultad que tiene, ¿un empate crees que sería un buen resultado? Hombre, yo siempre digo que juego para ganar, ahora claro que es un buen resultado, empatar en campo no es un buen resultado. Pero también si fueres con la idea de empatar, estás más cerca de perder. Por eso, creo que tenemos que rogar rogo por rogo, sabemos que es difícil, sabemos que va a ser una batalla dura, pero hay que intentar también y hay que intentar la suerte. Y el hecho de que el equipo esté tan bien posicionado en Liga, que tenga tantos puntos, hace que podáis ser más ambiciosos, que vayáis diciendo, bueno, es que tampoco tenemos nada que perder. Si pierdes, clasificatoriamente no va a pasar absolutamente nada y que os dé más motivación y sobre todo que podáis ser más atrevidos para jugarle al Barça. Sí, vas a jugar diferente, sabemos que estamos a medio de la tabela, no jogas con tanta presión como jugabas el año pasado, que estabas siempre allí en el límite. Ahora claro que podes jugar de forma distinta y claro que podes tener ese atrevimiento y poder sacar algo. Alberto Gómez Barroso, Onda Cero Radio. Antes reconhecías que eras feliz porque estás xogando. Estalo haciendo de extremo izquierdo a mayor parte del tiempo. ¿Qué te está aportando esto? Porque es una posición a que me parece que vas a jugar en muchos minutos para continuar. ¿Qué tal como extremo izquierdo, Luisinho? Bueno, me siento bien, me siento bien a extremo, me entiendo bien bastante con Fernando, me da bastante apoyo allí atrás y creo que nos entendemos bien allí por aquella banda. Ahora sabemos que también juega a lateral y claro, ahora si me preguntaste si preferías jugar a lateral o extremo, ya sabes que es el lateral que me gusta más. Ahora, ahora el míster me está poniendo allí y bueno, creo que las cosas están a salir bien por allí. ¿Esto sirve para revalorizarte además como jugador, no? Sí, también me ha valorado eso. Sabe también de las mis cualidades también en la parte de arriba y sabe que también puedo ayudarlo allí en ese sentido. Y bueno, yo también estoy aquí para ayudar y él también va a ayudar a mí en ese sentido. ¡Vale! Gracias.